En los años, en los convulsionados, años 70, en los inicios, por supuesto era un lector de la revista Crisis, y yo había sacado en el año 73 justamente, que es un año, un parteaguas, ¿no? El año de Seiza, de la AAA. Había sacado un librito, mi primer libro, y yo quería entregárselo a Juan, porque ya teníamos un grupo literario, leíamos los poemas de él, él ya sobresalía, ¿no? Era un hombre que sobresalía en la poesía argentina, lo seguíamos. Fui a la revista Crisis, me dijeron que no estaba, que si quería ahí esperar, que quizá cruzaba, y yo me quedé, y entre la gente que pasaba pasó él. Y yo no lo conocía, pero me di cuenta que era él. Y entró apurado, y yo le hablé, le di el libro, y hablamos muy poco. En esa reunión lo conocí, le dije que yo tenía pensado escribir un artículo sobre la poesía de él. Y yo escribí un poquito, digo, pues escribía poesía, pero ensayo todavía no escribía. Y bueno, lo interesante es que al final se cumplió, escribí un libro sobre la poesía de él, que salió en los 90, que fue uno de los primeros ensayos sobre la obra de él, que se llama Confiar en el misterio, una frase de Juan, que lo un poco define, un poco su poética. Es muy importante la amistad para él, para mí también. A la amistad hay que hacerle mantenimiento. Y hemos estado muy cerca, a nivel de familia, a nivel de lo que estamos escribiendo, continuamente nos mandábamos cosas, tallereábamos entre los dos, digamos. Había un diálogo muy, para mí, bueno, muy fructífero, ¿no? Muy interesante porque siempre fue un hombre de aperturas, un maestro en ese sentido, ¿no? Y creo que para mucha gente. Y se nota que está cruzado por el tango. Él decía que había sido milonguero. Bueno, así que en ese sentido, se ponía como una altura, a la misma altura, era uno más, pero a la vez nos estaba enseñando, ¿no? Bueno, en su obra está reflejada la historia nuestra, lúcidamente. Aparece todo. Aparecen los compañeros, aparece su hijo, Marcelo. Aparece... Es una obra que está asignada, cruzada, por las ausencias, por las presencias, por el tema de la memoria, y el tema del horror, el tema de la derrota, pero también mucho el tema de la esperanza, mucho del tema del anhelo, la esperanza, el futuro. Eso estaba muy, muy fuerte en Juan, en su poesía. Y él empieza a ver como una apertura, recién con el gobierno de Kirchner, ¿no? En el tema de derechos humanos, sobre todo. En el tema del castigo a los culpables. En el tema de verdad y justicia. Y un hombre que no deja de cuestionar, y no deja de pedir más verdad y justicia, y no deja de cuestionar. Y fue un hombre de mucho humor, mucha ironía. Siempre, hasta su último momento, alentando a los demás a hacer. Los últimos diálogos que tuvimos, él hablaba de... Me habló de vida como si fuera una persona. Y él decía, viva vida, como si fuera un candidato, ¿no? Estaba escribiendo un poema, me dijo que se llamaba Verdad o Verdades. Y el tema vida y verdad, otra vez, ¿no? Lo definen, y a este hombre que dio una obra tan intensa, tan reveladora, tan cuestionadora y tan original. La amistad nuestra está hecha... Está anudada con abrazos que dicen hasta luego. Entonces, este... Pienso que voy a dialogar igual con los recuerdos, con lo que hablábamos, con todo ese bagaje que uno lleva, ¿no? De recuerdos, de palabras, de enseñanzas, de encuentros y con toda su poesía. Que yo la sigo releyendo y me encuentro siempre con cosas nuevas. Así que es una poesía que siempre está... Está viva, ¿no? Está renaciendo, está viva, está dando nuevas cosas. Así que pienso que eso le va a pasar a mucha gente. De leerla y encontrarle esos muchos significados. Esa cosa que se resignifica continuamente, ¿no? Y eso es... Ahí hay... Tenemos a Gelman de sobra ahí.